En Medio Oriente, luego de una etapa de baja tensión, vuelve a vivir momentos de horror. Siguen aumentando las tensiones en Cachimira, después de que un ataque suicida que dejó nueve personas muertas en enfrentamientos armados, que estallaron cuando soldados indios recorrían el área en busca de extremistas. Las fuerzas del gobierno rodearon una aldea en el área sureña de Palhuama, tras recibir un aviso de que los extremistas se ocultaban ahí. Cuando los soldados comenzaron los allanamientos, fueron atacados, en un choque que dejó muertos a cuatro soldados, tres extremistas, un policía y un civil. El operativo sigue a un ataque suicida contra una caravana paramilitar, en el que murieron al menos 40 soldados el 14 de febrero, el peor ataque contra las fuerzas del gobierno indio en la historia de Cachimira. India culpó del ataque a Pakistán y prometió una respuesta enérgica. Pakistán advirtió a India que no los responsabilice del ataque sin una investigación, diciendo que es parte de la conocida retórica y las tácticas de Nueva Delhi para desviar la atención de violaciones de los derechos humanos en Cachimira. India y Pakistán administran partes de Cachimira, pero los dos países reclaman soberanía sobre toda la región, que es mayoritariamente musulmana.